¿Y no puedo comer una tortilla de patatas o arroz con leche? Sí puedes comer, pero son grupos de alimentos tan diferentes que disminuye la digestión. De vez en cuando hay que hacer algo para salir de la rutina, hay que romper la rutina, hay que comer algo extra, hay que beber algo extra para luego volver a un equilibrio y una armonía. El aparato digestivo, cuando comemos un alimento, todos los jugos digestivos desde la boca hasta el intestino grueso se adaptan a lo que estamos comiendo. Si yo como pan, los jugos digestivos desde la boca, que tiene la tialina de la saliva, hasta el páncreas, el intestino, va creando los jugos digestivos para el pan. Para la patata es diferente, para la carne es diferente, para el pescado es diferente, para los frutos secos también. Entonces cada vez que mezclo, cuando más mezclas haga, peores la digestión. Porque el aparato digestivo no tiene tanta flexibilidad de adaptarse a todo lo que estoy comiendo. Patatas y huevos y luego cereales y luego yogur, y luego me como una tarta y luego me tomo café. Todo eso hace un revuelto tan grande que el aparato digestivo dice esto, no lo puedo digerir ni yo. Entonces, sí puedes comer, sí puedes celebrarlo con alimentos que aparentemente son incompatibles, como son carbohidratos, es decir, patatas, pan, cereales, con pescado, huevo, carne, que son proteínas, sí que puedes mezclar. Pero que tú sepas que cuando estás enfermo o enferma, cuando menos combinen los alimentos, es más fácil la digestión. Al ser más fácil la digestión, tienes un ahorro de energía. Y ese ahorro de energía, el cuerpo lo invierte en la curación. Por eso, una alimentación sencilla, desde la niñez hasta la adultez, hasta las personas mayores, nos ayuda en el proceso de curación. Porque gastamos menos energía en digerir frutas sin más a una tortilla de patatas o un arroz con leche, que ya de por sí, en su propia mezcla, va a despistar un poco al aparato digestivo y va a decir, esto no lo dijeron ni yo. Haz una comida sencilla, especialmente en los momentos que necesitas mucha concentración mental, mucha energía para el trabajo físico y especialmente cuando tengas problemas o trastornos digestivos. Come sencillamente para que tu aparato digestivo lo digiera totalmente. Cuando menos mezclas, mejor.